Notas de Elena, citas del espíritu de profecía, cotejadas para el estudio cotidiano de la Guía de Estudio de las Sagradas Escrituras para Adultos, con Patty Kujan, desde California para el Mundo. Hola, muy buenos días, qué gusto me da saludarte y saber que estamos juntos de nuevo. En este año que está por terminar, un año que nadie quisiera recordar, lleno de tristezas, de dudas e incertidumbre. Pero sin duda podemos decir que hasta aquí nos ayudó Jehová. Afirmemos nuestra fe en Él y saldremos victoriosos en el año venidero. Gracias por estar conmigo en esta mañana para juntos repasar Notas de Elena para las lecciones de la Escuela Sabática Isaías. Jueves 31 de diciembre, titulado El fatídico canto de amor. Así Dios había plantado a Israel como una hermosa viña junto a las fuentes de la vida. Había colocado a su viña en un recuesto, lugar fértil. Había acercado y desapedregádola y plantádola de vides escogidas. Esperaba que llevase uvas y llevó uvas silvestres. La gente que vivía en los días de Cristo hacía mayor ostentación de piedad que la que hacían los judíos de los primeros tiempos, pero estaba todavía más destituida de las dulces gracias del Espíritu de Dios. Los preciosos frutos del carácter no se manifestaron en la nación judía. Dios en su Hijo había estado buscando fruto y no lo había encontrado. Israel era un estorbo en la tierra. Su misma existencia era una maldición, pues ocupaba en la viña el lugar que podía haber servido para un árbol fructífero. Despojaba al mundo de las bendiciones que Dios se proponía darle. Los israelitas habían representado mal a Dios entre las naciones. No eran meramente inútiles, sino un obstáculo decidido. En gran medida su religión descarriaba a la gente y obraba la ruina en vez de la salvación. Palabras de vida del Gran Maestro, páginas 169 y 170. Hay demasiado egoísmo. Anhelamos que el yo muera y permanezca escondido en Cristo Jesús. Entonces no hablaremos de desánimo, ni de dificultades, ni de todas esas pequeñeces, sino que hablaremos del gran plan de redención y del poder inigualable de Jesucristo al venir a este mundo para tomar la naturaleza humana sobre sí con el fin de que nosotros, mediante él, podamos ser elevados y obtengamos un lugar a su mano derecha. ¿Qué podría ser más agradable que eso? Si esto no es suficiente, ¿cuánto más de lo que hizo habría podido hacer el cielo en favor de la raza caída? ¿Cuánto más de lo que hice, dice Cristo, podría haber hecho yo en favor de mis ovejas? ¿Qué más? ¿Tendrá que abandonarnos? Lo hará, a menos que cambiemos nuestra actitud hacia Dios, porque ya hizo todo lo que podía para salvarnos. Nuestra responsabilidad delante de Dios es proporcional a la luz que hemos recibido. Caminemos en la luz, así como Él está en luz. Exaltad a Jesús, p. 210 Para la Iglesia de Dios, que custodia su viña en la tierra hoy, resulta de un valor especial los mensajes de consejo y admonición dados por los profetas que presentaron claramente el propósito eterno del Señor en favor de la humanidad. En la enseñanza de los profetas, el amor de Dios hacia la raza perdida y el plan que trazó para salvarla quedan claramente revelados. El tema de los mensajeros que Dios envió a su iglesia a través de los siglos transcurridos fue la historia del llamamiento dirigido a Israel, sus éxitos y fracasos, como recobró el favor divino, como rechazó al Señor de la Viña y como el plan secular sería realizado por un remanente piadoso en favor del cual se cumplirán todas las promesas del pacto. Espere Israel en Dios El Señor de la Viña está ahora mismo juntando de entre los hombres de todas las naciones y todos los pueblos los preciosos frutos que ha estado aguardando desde hace mucho. Pronto vendrá a los suyos y en aquel alegre día se habrá cumplido finalmente su eterno propósito para la casa de Israel. Días vendrán cuando Jacob echará raíces, florecerá y echará renuevos Israel, y la haz del mundo se henchirá de fruto. Profetas y Reyes, p. 15 y 16 Para el día de mañana, el día primero del año, para tu estudio y meditación personal, te invito para que leas el libro En los Lugares Celestiales, bajo el título Remedio Seguro para el Pecado, iniciando en la p. 25 y el libro Testimonios para la Iglesia, p. 8 iniciando en la p. 261 y 262, bajo el título Un Llamado a la Reforma. Aquí estaré esperándote para repasar juntos la próxima lección y recuerda, puedes tener paz en medio de la tormenta, porque Dios está en control. Esta fue una presentación de Canaan Seventh-day Adventist Church y Their Ministries. Escríbenos a de-ramos28 arroba hotmail.com ¡Te esperamos! Gracias por ver el video ¡Makana! Gracias por ver el video ¡Makana! ¡Makana! ¡Makane het! Gracias.